¡Suscríbete! 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 Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad A pesar de enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia como su palabra lo promete, promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez, de Pampa del Indio El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida, por siempre te amaré Música Música El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida, por siempre te amaré Música Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré Con cuáles, con cuáles, majestad Música A pesar de la enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia, como su palabra lo promete, promesas de Dios El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Música ¡Gracias! 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 Con Jesús el Rey de Sion, con Jesús el Rey de Sion Tengo salvación, tengo salvación Tengo salvación, tengo salvación Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Tengo el camino, tengo el camino Tengo el camino, tengo el camino Con Jesús Rey del Universo, con Jesús Rey del Universo Con Jesús Rey del Universo, con Jesús Rey del Universo Tengo todo eso, tengo todo eso Tengo todo eso, tengo todo eso Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Mereces toda honra y toda gloria Mereces toda honra y toda gloria Música Música Con Jesús Rey del Universo, con Jesús el Rey del Universo Con Jesús el Rey del Universo, con Jesús el Rey del Universo Tengo la victoria, tengo la victoria Tengo la victoria, tengo la victoria Música Con Jesús el Rey del Universo, con Jesús el Rey del Universo Música Música Tengo salvación, tengo salvación, tengo salvación Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Con Jesús el Rey Divino, con Jesús el Rey Divino Tengo el camino, tengo el camino Tengo el camino, tengo el camino Con Jesús rey del universo, con Jesús rey del universo Con Jesús rey del universo, con Jesús rey del universo Tengo todo eso, tengo todo eso Tengo todo eso, tengo todo eso Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Mereces toda honra y toda gloria Mereces toda honra y toda gloria Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagor Y ahora vivo para ti Música Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el lodo cenagor Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo contigo en ti Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de la muerte en el lodo cenagor Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el lodo cenagor Y ahora vivo para ti Música ¡Gracias! Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y contaré al mundo entero Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestros corazones Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová Con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Con banderos y palmas En la tierra se canta En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas Vamos a lavar a Jehová Companderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré A la casa de mi Dios iremos Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Mira cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Y el cielo y la tierra pasará Y el cielo y la tierra pasará Y el cielo y la tierra pasará No, 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 no Y no, y no pasará No, 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 y no, y no pasará Y este avivamiento ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? Si mi Dios lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá pagar Manda fuego y santifícalo Señor Manda fuego y santifícalo Señor Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Y estamos buscando un avivamiento, y estamos buscando que baje el poder El poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también El poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también Y yo he creído en el poder que no se toca, yo he creído en el poder que no se ve Y yo he creído en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Y yo he creído en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Cuando Salomón estaba llegando al templo, una nube de sandía sobre ellos Cuando Salomón estaba llegando al templo, una nube de sandía sobre ellos Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos Y esa misma nube se está moviendo aquí Y Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu poder Y Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu poder Como ríos de agua viva, como ríos de agua viva Y como ríos de agua viva, que salta pa' arriba Lo llevo dentro, le alabo, le alabo en todo momento Con arpa, con danza, con instrumento Y como ríos de agua viva, que salta pa' arriba Lo llevo dentro, le alabo, le alabo en todo momento Con arpa, con danza, con instrumento Como ríos de agua viva Y como ríos de agua viva Y esta alabanza es Para alabar a mi Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Y esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en la casa de Dios Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Gracias por ver el video.